Tantas veces te llamaba, te llamaba, solo hiciste, pero nunca estaba, nunca estaba Y perdí, perdí aún mi corazón, se fue buscando en un rincón de mi delón Solo hay una vida, vida, vida por vivir Camino, camino, pero no levanto el vuelo Levanto un castillo de ilusiones y sueño con mis manos solas y silencio Y volar y acariciar el cielo con mis manos y olvidar mi dolor Inventar un horizonte nuevo Y cantar, y acariciar mi voz gritando y besar Un abrazo, un cuatro besos y un portazo y un te quiero que me estás matando Me estás matando y me duele Quiero salir Abriré por fin mis alas plantadas Camino y camino, pero no levanto el vuelo Levanto un castillo de ilusiones y sueño con mis manos solas y silencio Y volar y volar y acariciar el cielo con mis manos y olvidar mi dolor Inventar un horizonte nuevo Y cantar, y acariciar mi voz gritando y vencer Alé ¡Gracias!